Yo soy Valentina Estel, la primer princesa de la fiesta patronal de San Clemente Romano. Bueno, hola, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Juliana Estepa Sequeva Arrolasa y soy la reina de la octogésima octava fiesta patronal de San Clemente Romano. Muy buenas tardes, me presento, soy Milena Nicolo, la segunda princesa de la octogésima octava fiesta patronal de San Clemente Romano. Muy buenas tardes a todos, un milagro fiesta de la fiesta patronal de San Clemente Romano. Fue muy emocionante, compartimos siete meses casi ya siendo postulantes. Yo creo que todas estamos preparadas para representar los más altos de San Clemente del Tuyú. Y es una fiesta hermosa, pudimos compartir con un montón de gente que vino, gente turista, gente local. Y espero que el año que viene siga creciendo como lo que hoy es San Clemente del Tuyú. Muchas gracias. Bien, estamos acá con la reina. Contanos, ¿qué sentiste, el primer pensamiento que tuviste cuando te nombraron? Lo mismo que dije, no lo puedo creer. La verdad es un sentimiento hermoso que la comisión, el jurado, todos los que están involucrados confíen en una para llevar a cabo esta tarea tan importante que es representar a nuestro pueblo y a nuestra fiesta tan hermosa. Así que agradecerles, decirles que voy a llevar esta tarea con el respeto, el compromiso y el amor que se merece también a las chicas, a las soberanas salientes, a mis compañeras. Que nos espera un año hermoso, las amo y por suerte pudimos formar un grupo hermoso. Así que feliz, estoy muy feliz. Y en fin, sobre eso quiero preguntar, te forma un grupo, una familia, ¿no? Sí, las tengo como amigas, como familia, son mis hermanitas. Estoy muy feliz de poder compartir con ellas. Ay, realmente no lo puedo creer. Fueron casi siete meses de puro trabajo y amor a la localidad, a las fiestas y el poder representarles es algo hermoso. Bien, acá estamos con Miss Simpatía. También contanos qué fue lo primero que pensaste y la sensación que tuviste cuando te nombraron. De verdad que muy feliz, muy impactada, porque no me lo esperaba para nada, pero muy contenta porque voy a representar a mi tan amado pueblo que me llena el alma a ver crecer día a día nuestras fiestas. Es todo tan hermoso, así que me llena el alma poder representarlos. Muchas gracias. Bueno, me imagino que deben tener muchas expectativas para este año que se viene. Sí, la verdad, estamos muy emocionadas, creo, todas. Felices y con ganas de sacar todo lo mejor de nosotras para llevar esta fiesta a lo más alto. A cualquier lugar que nos toque ir, a cualquier persona que nos crucemos. Así que nada, les esperamos un año lleno de cosas hermosas y representando con mucho amor a nuestra localidad.